Oye, llevamos un rato ahí, ¿estás bien? ¿Qué haces? Me prometiste que la había dejado. ¡Me lo juraste! ¡Y yo no he sacado esa mierda! ¡Si tiraste lo que te quedaba, que lo vi yo! ¿Necesitas ayuda? No. Que sí, que necesitas ayuda. Te he dicho que no. No voy ni a ningún psicólogo, ni a ningún centro, ni nada de eso. Esta mierda está acabando contigo. Y con nosotros. ¡Devuélveme! ¡Devuélveme! ¡Ahora te va! ¡Que me lo devuelva! ¡Ya! ¡Me tienes harto con esta mierda ya! Perdón. ¡No! ¡Perdón, no! ¡Te vas a quedar ahí, sola! ¡Me voy! ¡No aguanto más! No te va. No aguanto más. ¡Suscríbete! 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 Despierta. Despierta. ¿Eh? ¿Despierta? ¡Despierta! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Despierta! ¡Despierta! Oye, ¿va todo bien? ¿Estás lista? ¿Y si alguien se entera de que voy? ¿Qué dirán? ¿Qué más de lo que dirán? Esto va por ti. Para ti, para tu salud. Lo necesitas, ¿vale? Lo necesitamos. Venga, vamos. Sí.